Hola chicos, otro encuentro en la hora del cuento y hoy el secreto de los Vichy Magos. Es un cuento de Helen Belando. Helen Belando es una escritora uruguaya y ella nos trae hoy esta historia que dice así. Josefina estaba de muy mal humor, había tenido una mañana terrible, espantosa, tremebunda, al menos eso pensaba ella. Es que a veces no sabía muy bien cómo decirle a los demás lo que le pasaba, si estaba triste, tenía miedo o le parecía que no la querían, entonces estallaba. Aquella mañana se sentía feliz porque a la salida de la escuela iba a comprarse su helado preferido, un cucurucho enorme de tres sabores, frutilla, pistacho y chocolate. Lo primero que ocurrió fue algo terrible, justo en el momento que iba a darle el primer lengüetazo al helado. Y para peor, el amigo que caminaba junto a ella no pudo aguantar la risa. ¡Ay, cómo se puso Josefina! Fue como si se desatara una tormenta y cayeran rayos y centellas desde el cielo. Se enfureció y aunque él le pidió disculpas y la convidó con su helado de moras y vainilla, no hubo forma de convencerla de que lo perdonara y por eso se alejó por el camino sola con su rabia. Lo segundo que sucedió fue algo espantoso. No se dio cuenta de que había un charco, resbaló en el barro y se cayó sentada. ¡Ay, cómo se puso Josefina! Fue como si un terremoto hiciera temblar la tierra. Le dio flor de berrinche y por eso, en cuanto se levantó toda embarrada y dolorida, empezó a patear las piedras del camino. Pero todavía le aguardaba una sorpresa tremebunda. Al pasar debajo de un árbol enorme, un pájaro salió volando desde una rama y entonces, ¡tuc! Le cayó caca en el pelo largo y enrulado. ¡Ay, cómo se puso Josefina! Parecía un globo a punto de estallar. ¡Ah! Después de semejantes desastres, continuó rumbo a su casa, muy contrariada, cuando de pronto oyó algo raro. ¡Parecía una risa! No, eran dos risas, no eran tres. En verdad, eran muchas risas, demasiadas para contarlas. Y venían desde un pozo. Josefina estaba de muy mal humor, pero también era muy curiosa. Por eso avanzó con cuidado hasta el borde del oscuro agujero y se inclinó para bichar. Súbitamente, como si fuera una piñata que se rompe y vuelan miles de papelitos de colores, salieron desde lo profundo seis seres muy extraños riéndose a carcajadas. ¡Jua, jua, jua, jua! ¡Jua, jua, jua, jua! decían. ¡Ah! Josefina nunca había visto algo así. Parecían bastante a las medias de colores que usamos, pero con ojos y bocas, y se reían, y se reían sin parar. Y por un momento, ella se olvidó de su malestar y preguntó, ¿Quiénes son ustedes? ¡Nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nosotros somos los bichimagos! exclamaron a Coro. Josefina quiso saber más acerca de los bichimagos, porque después de todo, ella hasta ahora no había visto ninguno. Si son bichimagos, quiere decir que hacen magia. ¿Pueden hacer desaparecer cosas? Sí, claro, cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué quiere decir cosas? decía uno. Preguntaron las cabezas uno al otro. Cosas como, por ejemplo, un piano. ¿Y qué es un piano? quiso saber uno. Un piano, explicó Josefina. Un tanto molesta es un instrumento musical. ¡Ah, claro! rieron los bichimagos. ¿Y qué es un instrumento musical? ¡Ay, algo que nos da música! gritó Josefina, perdiendo la paciencia. ¿Y por qué haríamos desaparecer algo que nos da música? quisieron saber los bichimagos. Está bien, los cortó Josefina y preguntó desafiante. ¿Pueden hacer desaparecer un león? Los bichimagos con sus cabezas se miraron inquietos. Dijo un león, dijo un león, preguntó uno. No, dijo un calzón. Se rió el otro. Pero basta, estalló Josefina. Ustedes no son ninguna clase de magos, ni nada. Así que, cállese en la boca. Bichos peludos, ¿por qué si no? Si no, ¿qué nos vas a hacer? Se preocupó una cabeza. Nos vas a pegar, quiso saber otra. Sí, les voy a tirar una y agarro una piedra. Así no les van a quedar ganas de burlarse ni reírse, bicharracos. A Josefina casi le salía humo por las orejas. Los bichimagos se miraron con sus hay cabezas y después las contemplaron muy serios. ¿Y qué les pasa? ¿Por qué no se ríen ahora, eh? Porque verte con esa piedra nos da mucha tristeza, contestó un bichimago. Josefina los observó. Los ojitos de los bichimagos estaban muy húmedos y de pronto se sintió ridícula con aquella piedra en el puño. Abrió lentamente la mano y la dejó caer. Yo creo que no son magos ni nada, insistió, más calmadas. Pero sí podemos hacer desaparecer muchas cosas y aparecer otras, afirmó tímidamente uno de ellos. Josefina bajó la vista como si no les prestara atención. A lo mejor aquellos bichimagos le estaban haciendo burla. Tenemos un secreto que hace muy poderoso a quien lo sepa, susurró contento uno de ellos. Y podemos contagiar algo que es mucho más mágico que todas las palabras mágicas, aseguró otro bichimago entusiasmado. Josefina estaba llena de curiosidad, muy impresionada y por eso les advirtió, no me da curiosidad ni me impresionan. A ver, díganme, ¿qué pueden hacer desaparecer? El enojo, por ejemplo, contestaron los seis y se rieron de nuevo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Reírse mucho! Eso puede disolver el enojo y la rabia. Ella recordó el día que había tenido y replicó, no creo que siempre pueda usar. ¡Ay, pero, por ejemplo, me pasó algo muy feo! Se me cayó el helado del curucho. Una vez me pasó lo mismo y no pude parar de reírme, confesó uno. Fue muy gracioso, recordó otro. Josefina no supo cómo, sin embargo, encontró diciendo, bueno, las cosas que me ocurrieron hoy fueron bastante cómicas. Hoy se me cayó el helado del cucurucho, resbalé en el barro y me caí sentada y después un pajarito me hizo caca en la cabeza. Y sin darse cuenta, a medida que lo decía, empezó a reírse. Por supuesto que los bichimagos no tardaron en contagiarse. Al principio ella se reía tímidamente, pero después terminó panza arriba riendo a carcajadas. Se le había disuelto casi todo el enojo. Josefina comprendió que los bichimagos habían compartido ese secreto que hace muy poderoso a quien lo sepa y que es más mágico que las palabras mágicas. ¿Saben una cosa? Creo que ya me siento mejor, exclamó Josefina. Claro, los bichimagos no llegaron a oírla porque así como habían llegado, desaparecieron riendo en el pozo envuelto en un humo de colores. Y esta fue la historia de Helen Belando. Espero que les haya gustado y como siempre decimos, color incolorado, este cuento se ha terminado. Pasó por un puente, pasó por el otro y si este cuento te ha gustado, mañana te cuento otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!